Muy buenos días a toda esa teleaudiencia de contacto diario que de lunes a viernes está fija esperando contactar con contacto diario. Así es, qué bueno doctora que una vez más puede estar con nosotros. Y hoy hay un tema sumamente interesante que vamos a compartir con usted, para todos nuestros amigos televidentes, y es la relación, doctora, que hay entre los problemas neurológicos y la diabetes. O sea, ¿cuál es esa relación que hay o cuáles son las situaciones que se pueden dar entre pacientes diabéticos que también tengan su problema neurológico? ¿Cuál es la sinergia? Es grande, es muy grande. Fíjate que la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes, generalmente a nivel mundial. Se estima que aproximadamente un 6% de la población podría tener mundial, podría tener diabetes. Entonces, la diabetes, aunque es una enfermedad metabólica, por un rastorno de los hidratos de carbono, donde hace un aumento sostenido, tiene que ver con la liberación de insulina, pero también es una enfermedad vascular. Vascular porque es una enfermedad que sus repercusiones son a nivel del sistema vascular, pero luego de que afecte la vasculatura, afecta el sistema nervioso. El sistema nervioso lo puede afectar de manera, generalmente puede ser directa o indirecta y de forma aguda y crónica. Ok, por ejemplo, paciente diabético, ¿cómo podría convertirse en un problema de una situación neurológica y viceversa? Ok. Bueno, generalmente no es tan común lo viceversa, sino diabético con complicaciones neurológicas. Generalmente es lo más común. Ok. Bueno, ya había mencionado que pueden ser complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas está, por ejemplo, las convulsiones. Un paciente con una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar no cetósico o una hipoglicemia puede conducir a convulsiones. Esas son agudas. Ahora, de forma crónica, una de las más importantes que no podemos dejar de mencionar por ninguna circunstancia son las enfermedades vasculares cerebrales, lo ACV, lo que la gente le dice la trombosis. ¿Por qué? De forma crónica significa que viene dándose en el tiempo, que viene de forma lenta, paulatina, que actúa de manera insidiosa en el organismo. La diabetes es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral. Si descomponemos esa palabra, significa que la diabetes afecta la vasculatura del cerebro. Entonces, como afecta el sistema vascular, tienen del cerebro, y aunque generalizado, los pacientes tienen más tendencia a hacer trombosis porque hay un daño íntimo de las arterias o de los vasos sanguíneos. Otra de las complicaciones crónicas muy frecuentes son las neuropatías. La neuropatía diabética generalmente se presenta, puede presentarse hasta 10 años antes del paciente desarrollar la diabetes. Esta relacionada tanto con la diabetes tipo 1 como con la diabetes tipo 2, aunque con la diabetes tipo 2 es más frecuente, es decir, lo que no son insulino dependientes. Generalmente, los pacientes con neuropatía diabética tienen varias subclasificaciones, pero es los pacientes generalmente de edad avanzada, 50, 60, 70 años, depende, que ya tienen un tiempo siendo diabético y que comienzan a cursar con sensación de disconforto en las extremidades. Generalmente, tiene una distribución de guantes y calcetines, significa que las manos y los miembros inferiores distal, la parte distal de las extremidades, por eso calcetines, son lo más afectado. Generalmente, el paciente, ese disconforto se caracteriza por sensación de pesadez, hormigueo, cansancio, entumecimiento en los miembros inferiores, en las piernas, y que posteriormente va avanzando con calambres, sensación de frío, el paciente siente un disconforto. Entonces, eso se va prolongando en el tiempo. Doctora, ¿son muy comunes los pacientes diabéticos que van hasta su consulta ya para tratar problemas neurológicos? Porque usted me dijo que es más incidente el paciente diabético a ir a tener problemas neurológicos, que viceversa. Sí, exactamente, sí, son muy comunes. Puede ser que lo envíe tanto el endocrinólogo, el nutricionista, o que el paciente vaya de por sí. Dentro de las crónicas, las que producen mayor disconforto y que es un reto para nosotros, su tratamiento es la neuropatía diabética, porque generalmente se va haciendo sistémica, es decir, es una polineuropatía que afecta las cuatro extremidades y de forma distal. Y los rastornos de la sensibilidad y el disconforto que le produce al paciente, generalmente le afecta el sueño y le afecta su calidad de vida. Otro rastorno muy frecuente, que incluyendo dentro de la misma neuropatía, porque te dije que tenían sus clasificaciones, están también la parálisis facial. La parálisis facial que habíamos conversado de ella hace un tiempo, hace mucho que no la tocamos, que cuando a una persona se le paraliza un lado de la cara o los movimientos de un lado de la cara, que generalmente las personas lo asocian a que se resfrió, se le dio caliente en la cara, se pasmó, como generalmente dicen. Hay diferentes causas de la parálisis facial periférica, pero una de ellas es la diabetes, que es la parálisis de Bell o parálisis facial es mucho más frecuente en pacientes diabéticos. Algo que generalmente es una causa muy común de consulta en neurología es un síntoma que se llama vértigo, y que lo hemos abordado aquí anteriormente, el síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso puede tener muchas causas. Dentro de una de esas causas está una neuropatía del octavo nervio craneal o el vestíbulo coclear, como se le llama, producto de la diabetes. Entonces, cuando una persona es diabética, obesa, hipertensa, de más de la edad, con un descontrol metabólico producto de la diabetes, entonces ese paciente puede hacer un síndrome vertiginoso, que es una sensación de inestabilidad, y que generalmente el paciente tiene sensación de que las cosas dan vuelta a su alrededor. Doctora, finalmente, ¿es muy común que usted como neuróloga o el paciente que va donde el neurólogo pudiese ser referido a un diabetólogo porque ha detectado que hay un problemita por ahí en cuanto a la diabetes? Sí. Porque me imagino, me imagino yo, que cuando es lo contrario, que va donde el diabetólogo lo ha estado tratando, pues puede detectar alguna situación que debe referirlo a un neurólogo. Es más común que el diabetólogo lo refiera al neurólogo que el neurólogo al diabetólogo. Bueno, mira, la neurología, al tratarse de una especialidad que estudia el sistema nervioso central o el sistema nervioso, habíamos conversado de que todas las funciones del organismo y todas las especialidades dependen del sistema nervioso. Entonces, como dependen del sistema nervioso, el cerebro no puede trabajar solo. Significa que la neurología es una especialidad de interconsulta o de relación con las demás especialidades. Urología manda pacientes a neurología y viceversa. Endocrinología también. Es muy común que yo como neuróloga envíe a un paciente con un problema neurológico, pero que tenga un descontrol metabólico a endocrinología. Oftalmología manda pacientes para neurología, cardiología. Es decir, que la mayoría de especialidades, a la corta o a la larga, terminan haciendo una interrelación con esa especialidad de neurología porque en el cerebro está la computadora que domina el cuerpo y entonces, por lo tanto, es muy común, no es una especialidad de trabajar sola. Los neurólogos no trabajamos solos. Debemos de tener una muy buena relación con todos los especialistas, con los demás, para entonces que eso sea una repercusión de mejoría para el paciente. Es decir, que se puede. Hay una relación con todos. Doctora, de verdad que cada vez que tenemos nosotros la oportunidad de conversar con usted y tocar estos temas, pues uno como que quisiera seguir. Seguir. Pero el tiempo en televisión es oro. De hecho, yo voy a anunciar con su presencia el próximo tema de la próxima participación suya, que será Dios Mediante, el próximo viernes. Y vamos a compartir este segmento con el doctor Octavio Lister, para que lo vaya poniendo en su agenda. Vamos a hablar de la delincuencia y la relación neurológica que esta pueda causar. Así que atención, doctor Lister, anote ese tema que vamos a hacer una especie de conversatorio con la presencia de la doctora Elidiana Velázquez y de la suya y de nuestro compañero Sergio Romero, que ya estará de regreso en este espacio el próximo viernes. Para mí sería un honor. Gracias, doctor. Gracias de verdad por compartir con nosotros como cada viernes la doctora Elidiana Velázquez, neuróloga. Reiterada que la doctora ofrece servicios aquí en el Centro Materno Infantil del nordeste de la calle Salcedo, esquina Padre Brea, en el segundo nivel. 809-588-7080 y de inmediato será referida al consultorio de la doctora Elidiana Velázquez para usted consultar, sea porque vaya por primera vez o porque sea referido por cualquier otro medio. Gracias por estar con nosotros, doctora. Vamos a una pausa porque ya está preparadito. Y el doctor Octavio Lister en el segmento en contacto con el mundo. Vamos a hablar de la situación que generó lo que está viviendo en este momento nuestro hermano país de Colombia, pero también de la crisis institucional que está viviendo actualmente El Salvador. Son los temas que va a tratar con nosotros en contacto con el mundo el doctor Octavio Lister. Así que no le cambio y que en breve regresamos.